Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema número uno que corresponde a nuestro tercer bimestre, que es la pirámide alimenticia o la pirámide de los alimentos. Entonces, chicos, nosotros ya anteriormente habíamos hablado de los alimentos, alimentos energéticos, constructores, los protectores, acerca de las vitaminas, habíamos visto acerca de las proteínas. Entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver acerca de todos esos alimentos, cómo se van a agrupar. Y esos alimentos se van a agrupar en una llamada pirámide, que esta pirámide, desde la base hasta la parte superior, nos va a ir mostrando la importancia y la cantidad de alimentos que debemos de consumir. ¿Sí? Entonces, es muy importante que una dieta balanceada, ¿qué cosa quiere decir una dieta balanceada o equilibrada? Es una dieta en la cual yo debo de consumir cereales, legumbres, carnes, carbohidratos, etc. Lo debo de consumir de manera que pueda equilibrarse en mi dieta. Es decir, yo no puedo consumir demasiadas carnes, no puedo consumir demasiados carbohidratos. Entonces, eso me permitiría que me lleve a otras enfermedades. Entonces, tener una dieta balanceada, la vamos a ver el día de hoy, cómo nosotros podemos equilibrar los alimentos y consumirlos ya para encontrarnos en un perfecto estado de salud. Entonces, una dieta balanceada o equilibrada es aquella en la cual cada una de las comidas aporta nutrientes en las proporciones que un organismo sano necesita para su buen funcionamiento. Entonces, para eso vamos a ver la pirámide de los alimentos. Esta está formada por cuatro niveles. El primer nivel, ¿ya? Es el nivel que debemos consumir todos los días. Miren, el primer nivel es el nivel que debemos consumir todos los días. Aquí encontramos a los alimentos ricos en carbohidratos. ¿Qué alimentos ricos en carbohidratos van a ser? Carbohidratos van a ser un tipo de azúcares, ¿ya? Que el organismo lo necesita. ¿Debemos consumirlos? Sí, debemos consumirlos todos los días. Pero no en exceso, porque el abuso también de los alimentos que contienen carbohidratos, ¿ya? Nos van a llevar a un exceso de almacenamiento de azúcares. Y nosotros no queremos almacenar demasiada azúcar en nuestro organismo. Pero sí la necesitamos diariamente. Por ejemplo, necesitamos consumir cereales, ¿no? Como la avena, que usted seguro consume, su avena. O a veces otros cereales andinos, que puede ser la quinoa, la cañeua, la ca... La quinoa, la cañeua, también... ¿Quiua? Ajá, la kiwicha, ¿no? Entonces son cereales andinos. El pan. Harinas podrían ser, por ejemplo, harina de camote, harina de maca, harina de plátano. Profe, pan integral. También puede ser el pan con harina integral. Tubérculos, como la papa, camote, otros cereales, como el arroz. También tenemos el fideo, que está hecho de harina, de trigo. Entonces, esto nosotros debemos consumirlo diariamente, sí, balanceadamente, y no en exceso, ¿ya? No es porque me dice el profesor, ay, ya debo consumir todos los días estos alimentos, yo me voy a comer 10 panes todos los días. Me voy a comer todos los días. Profe, ¿porque nos hacen gordos? No es porque nos hacen gordos, sino, ¿qué es lo que sucede? Los carbohidratos, ya, viene de la palabra azúcares. Entonces, los carbohidratos contienen azúcares. El pan, los cereales, el arroz, el fideo, las harinas, contienen azúcares. Entonces, cuando nosotros consumimos demasiado, más que lo que el organismo necesita, ¿qué sucede? Lo almacenamos. Y no lo almacenamos, y lo vamos a ir almacenando en algunos también, en un exceso de masa corporal, y por eso es que nos vemos gorditos, ¿ya? Por eso es que no debemos consumir en exceso los carbohidratos. Pero sí debemos consumirlos todos los días, sí, de forma variada. Por ejemplo, en la mañana, yo en mi desayuno puedo consumir mi avena. Si no tengo mi avena, que es un cereal, puedo hacer mi mazamorra de arroz. Profe, yo desayuno con cereal. Claro, si no, mi mazamorra de arroz, de repente no hay mi mazamorra de arroz, este, Kiara, que está en la seda, por ejemplo, va a tomar su mazamorrita de plátano, o va a tomar, de repente, su tapioca, ¿no? Entonces, son carbohidratos, son azúcares. Luego, debemos consumir mi pan, mis fideos, debo consumirlos, sí, no diariamente, no diariamente, pero estos se pueden balancear. No quiere decir que todo esto yo lo debo consumir todos los días. Ah, todos los días debo consumir arroz. Todos los días debo comer fideos. Todos los días debo comer menestras. Todos los días debo comer pan. Claro, hay ciertos alimentos que nosotros los podemos consumir diarios, pero de forma moderada, ¿no? Pan, la mayoría de nosotros consumimos pan todos los días, que es un alimento esencial en nuestro desayuno. Entonces, podemos consumir uno o dos panes. Más o menos, porque el exceso de carbohidratos, como les digo, se van a almacenar en nuestro cuerpo, y no queremos exceso de azúcares en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, esto viene a ser el primer nivel. El primer nivel son animales, son alimentos ricos en qué? En carbohidratos, es decir, ricos en azúcares. Luego tenemos por acá el segundo nivel. Cuando hablamos del segundo nivel, vamos a hablar de un nivel acá en el cual vamos a encontrar muy rica a las frutas y verduras, las cuales contienen vitaminas y minerales. Este segundo nivel, chicos, sí debemos consumir en gran abundancia. En gran abundancia de frutas y verduras. Ya que el organismo lo metaboliza rápidamente, ¿sí? Como lo metaboliza rápidamente, entonces, el cuerpo necesita grandes cantidades de qué? De vitaminas y minerales. Entonces, son muy importantes, ¿ya? Son muy importantes, ya que las vitaminas, el organismo no las puede producir. Entonces, como no las puede producir el organismo, nosotros las necesitamos. ¿Y de dónde las vamos a adquirir? Las vamos a adquirir de los alimentos, en este caso de frutas y verduras. Vamos a encontrar frutas que son muy ricas en vitaminas y su tipo de azúcares, que son de las frutas, la fructosa, que es un tipo de azúcar, es un azúcar que no es dañina al organismo. Entonces, por eso es muy importante que este segundo nivel que estamos mencionando, consumirlo a diario. Ya sea, de repente, en el desayuno, si yo como un cereal, lo acompaño de una fruta, ¿no? O si de repente como mi avena, le puedo agregar alguna fruta picada, manzanita, le puedo agregar platanito picado, es muy rico, agregarle a la avena, ¿no? Entonces, o de repente, si yo estoy comiendo un panqueque, qué sé yo, un panqueque, le acompaño con su fruta, con su miel natural. Entonces, de esa manera, las frutas y verduras son muy importantes. Consumir diario. Ensalada de frutas, profe. Nada. Ensalada de frutas o mi ensalada de verduras verdes todos los días. Es muy importante acompañar nuestros alimentos con alguna ensalada. Pero, profesor, de repente yo voy a comer fideos, pero no es excusa para no preparar una ensalada. Puedes preparar una ensalada y acompañar con tus hideos. La finalidad, que las verduras ayudan a metabolizar los alimentos, a consumirse más rápido. Dime. ¿A qué se refiere con minerales? Los minerales son sustancias que el organismo lo necesita, ¿ya? Por ejemplo, los minerales como el calcio, el hierro, el potasio. Son esos minerales que nosotros, nuestro organismo, necesitamos. Porque cuya ausencia de esto nos puede causar alguna enfermedad. Pero nosotros no comemos calcio. ¿Cómo lo consumimos el calcio? Ah, lo vamos a consumir indirectamente de las frutas y verduras. Frutas contienen estos minerales. Por ejemplo, vamos a tener que, si yo consumo alguna fruta que contiene calcio, esta me va a adherir el calcio que necesito a mi organismo. Por eso, este grupo del segundo nivel nos dan vitaminas y minerales. El organismo no lo produce, pero lo necesita. Y lo vamos a encontrar en las frutas y verduras. ¿Ya? Pues, muy importante siempre decir, Papá, mamá, mi fruta en la mañana, con mi merienda, ¿no? Una fruta. Ya no acompañarlo con un pan porque ya lo desayunamos, ¿no? Entonces, evitar el exceso de carbohidratos. Entonces, la lonchera, que sea una lonchera rica en frutas, o que se yo, de repente puede ser alguna ensaladita, si a mí me agrada, ¿no? Con huevitos ancochados. Entonces, es tratar de variar los alimentos, que de tal manera que estos alimentos del segundo grupo lo consumamos en gran abundancia. Luego tenemos el tercer nivel, y aquí vamos a encontrar a los alimentos ricos en proteínas. Las proteínas son, ¿ya? Macromoléculas que el organismo sí las produce, ¿ya? Las produce el organismo. Pero esta producción se va a dar a raíz de consumir ciertos alimentos, como las carnes, ¿ya? Los lácteos y sus derivados, ¿no? Por ejemplo, el queso, la mantequilla, el huevo, ¿no? Entonces, vienen a ser todos aquellos que nos permiten proporcionar las proteínas a nuestro cuerpo. Cuando hablemos de carnes, vamos a hablar de carnes rojas, carnes blancas, ¿no? Por ejemplo, carnes rojas son las carnes que debemos consumir al menos una sola vez a la semana, chicos. Estamos hablando de la carne de res, ¿ya? De la carne de los ovinos, ¿ya? De la carne de los ovinos o sus vísceras. ¿No? Pero el bofe. Claro. El bofe, lo que es el mondongo, el rachi, ¿no? Son las vísceras de los animales, el corazón, el hígado. Entonces, todo eso debemos consumirlo. La sanicita. Claro. Al menos debemos consumirlo una sola vez a la semana. ¿Por qué, chicos? Porque las carnes rojas se demoran en degradarse en el estómago. La degradación es muy lenta. Entonces, si nosotros pudiéramos consumir carnes todos los días, en especial deberíamos consumir la carne de pescado. El pescado, según nuestra dieta, deberíamos comer tres veces a la semana, hasta cuatro veces, porque es una carne rica en proteínas. Y es fácil la digestión. A diferencia de la carne de res, que nos da proteínas, sí, pero demora mucho en digerir nuestro organismo. Y eso nos puede causar daños en el estómago. Entonces, las carnes rojas debemos consumirlo al menos una vez por semana. La carne del cerdo, que es una carne roja también, al igual que el del carmero, al igual que de otros olivos, vamos a ver que esa carne, la degradación, es más rápida que la de res. Y la carne del pollo, un momentito, que debemos consumirla, sí, pero también muy poca, ya que la carne del pollo, ya que el pollo es un animal que se ha vuelto industrial, por decirlo así, porque ya se produce a gran escala para poder consumir, no contiene tantas las proteínas que el organismo lo necesita. Entonces, pero si nosotros criáramos nuestra gallinita, nuestro pollito, le diéramos de comer balanceadamente, a sus verduritas, todo, entonces es una carne mágica en proteínas. Entonces, debemos consumir las carnes, sí, porque contienen proteínas. Los lácteos, sus derivados, y los huevos, que son muy importantes, porque van a darnos las proteínas que el organismo necesita para su buen funcionamiento. El choclo, eso lo vamos a ver dentro del primer nivel. Como el choclo, que es un maíz, del maíz que se obtiene, se obtiene lo que es el almidón, y el almidón, que es un carbohidrato, se encuentra en los primeros niveles. Entonces, el cuarto nivel, aquí vamos a encontrar a las grasas dulces, como la mantequilla, los embutidos, los helados, las golosinas. Este es el cuarto nivel en que debemos de consumir, ya, muy poco, esporádicamente, ya que el consumo demasiado de estos alimentos, nos van a llevar a almacenamientos de grasas excesivas en nuestro cuerpo, y eso se va a ver reflejado en nuestro sobrepeso. Por eso debemos evitar el consumo de grasas. Por eso en las galletas, en alguna galleta dice, hacen grasas saturadas. Claro, por eso ya hay ese octógono que nos indica qué debemos consumir y qué no en exceso. Profesor, ¿qué es una grasa saturada? Una grasa saturada es una grasa sólida al ambiente. Esa grasa se va a solidificar en tus venas y arterias, pudiéndote ocasionar un problema cardíaco. Por eso hay grasas saturadas. O por las galletas, profe, las galletas. Claro. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver, un momento. Profesor, ¿cuál es el mejor nivel de los alimentos? Mira, todos los niveles de la pirámide que vamos a ver ahora deben estar en armonía. Es decir, debemos consumirlos, pero tal como se debe. No uno más que el otro. Pero como les había mencionado, el nivel en el cual es más requerido para nuestro organismo es el segundo nivel. Por contener frutas y verduras que nos aportan las vitaminas y minerales que el organismo necesita. Pero también necesitamos proteínas. También necesitamos carbohidratos, que son azúcares para la energía. Porque si no consumimos carbohidratos, que es energía, nos vamos a sentir débiles, cansados, con más vitaminas y minerales que tengamos. Por eso es una dieta balanceada o equilibrada. Bien claro, como se dijo al inicio. Por eso nosotros debemos consumir los alimentos de manera equilibrada sin llevarlos al exceso, ¿no? Y entonces... Se debe consumir todo por igual, profesor. Claro. Las que ya tenemos una sola y una vez a la semana. Ajá. No digan todo por igual, sino que debemos consumirlo de manera responsable. Porque, por ejemplo, si yo digo todo por igual, yo tendría que consumir, si consumo hartas frutas, tendría que consumir hartas grasas y dulces. No es dable consumir hartas grasas y dulces, embutidos y helados. ¿Podemos darnos un gustito? Sí, comer nuestro helado, comer nuestra bolsita. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, una pregunta. Si quiere a Calderón. A ver. ¿Puedes dar diabetes? ¿Diabetes? Claro. El exceso de azúcares en el organismo, como las grasas, nos pueden dar lo que es el colesterol, que es de las grasas, y la diabetes que es del azúcar. Dime, ¿qué hará? Profesor, ¿y quién tuvo la idea de hacer la pirámide alimenticia? La pirámide alimenticia fue establecida por los nutricionistas, de tal manera que permite poder nosotros ver los alimentos que necesitamos en grandes cantidades. Entonces, miren, la pirámide alimenticia va desde la base hacia arriba, ¿no? Entonces, como pueden observar, la base son los alimentos que debemos más consumir, se dice. ¿Por qué? Porque estos cereales nos aportan la cantidad de energía que el organismo necesita. Porque nosotros saltamos, corremos, brincamos, estudiamos, leemos, cantamos, dormimos. Hasta dormir gastamos energía. Entonces, en todo esto de gasto de energía, necesitamos reponerlo. ¿Y quién nos repone? El primer nivel, que es el nivel de los cereales, ¿no? Donde vamos a encontrar a los carbohidratos, carbohidratos. Entonces, ahora, tenemos por acá el segundo nivel que teníamos a las frutas y verduras, que estas iban a producir, ¿qué? Nos iban a producir, que era que nos producían las vitaminas y los minerales que el organismo necesita. Luego, tenemos el tercer nivel, donde encontramos las carnes, que nos van a proporcionar las proteínas, junto con los lácteos y sus derivados. Y por último nivel, tenemos a las grasas y los dulces, que debemos consumirlos, pero en cantidades menores. Por eso, van a ver que el que tiene mayor nivel, por decir, el más grande en la pirámide alimenticia, ¿quién es? Ah, este de acá, los carbohidratos. Luego, ¿quién viene? Frutas y verduras. Luego, ¿quién viene? Lácteos y carnes. Luego, ¿quién viene más pequeñito? Las grasas y los azúcares, ¿no? Pero esto en conjunto, todo en conjunto, nos forman una dieta equilibrada, ¿no? Que nosotros debemos saberlo equilibrar. Por ejemplo, una dieta equilibrada es tener un buen desayuno, consumir algún cereal, acompañarle de una fruta. Si yo ya consumo algún cereal que es avena, ya estaría de exceso de más acompañarlo con un pan, que es este carbohidrato, porque ya estaría llenándome de carbohidratos. Luego, tendría una media mañana, una merienda, que son frutas. Luego, tengo en el almuerzo, que puedo de nuevo consumir algún carbohidrato acompañado de alguna fruta y alguna carne. ¿Se dan cuenta, no? Por ejemplo, un arroz con pollo, que les da a su mamá un almuerzo, ¿no? Que contiene cereal, arroz. Que contiene verduras, albergitas, zanahoria, pimiento. Que contiene carne, carne de pollo. Entonces, se dieron cuenta, miren, cómo de los tres niveles, se unieron para formar nuestro almuerzo. Ahí está balanceado. Carnes, frutas, que disculpen carnes, verduras y cereales. Entonces, de esta manera, verla, ¿no? Y lo podríamos acompañar, nuestro arroz con pollo, con una ensaladita más. Ahí está, más verduritas. Entonces, eso es bueno, ¿no? El consumo de exceso de verduras y de frutas. Entonces, chicos, de esta manera, nosotros vamos a poder establecer una dieta muy rica para que nuestro organismo pueda sentirse muy bien. Pero ahora, ¿qué sucedería si nosotros tenemos trastornos en la alimentación? ¿Qué significa trastornos en la alimentación? Significa que no tengo una buena alimentación y tengo una alteración. Y van a existir, sí. Vamos a ver dos de una de las enfermedades muy, muy, este, muy del ciclo 21, por decirlo así, que son enfermedades que alteran a nuestra alimentación. Entonces, vamos a tener trastornos alimentarios. Por ejemplo, vamos a tener la anorexia y la bulimia. ¿Ya? Estos, este, dos trastornos alimenticios, chicos, se dan por una mala información. Profesor, una preguntita. Dime. Ya, a ver. Es por una mala información, chicos. Mire, todos somos seres muy bellos físicamente. Dios nos ha hecho tal como nosotros nos encontramos. Si somos altitos, somos bajitos, si somos delgaditos, si somos llenitos, eso es por qué, por nuestra genética. Entonces, nosotros debemos mantener o mejorarla, pero no alterarla. Entonces, estos problemas de anorexia y bulimia son alteraciones. A ver, todos nos preocupan. Un momentito, voy a terminar. De aquellas personas que no han sabido orientarse adecuadamente y llevan esto a modo de un trastorno. Por ejemplo, la anorexia dice que es un trastorno alimentario que lleva a las personas a perder más peso, porque las personas se ven como si estuvieran muy gorditas. No es así, sino que se encuentran muy bien. Están llenas de vida. Pero ellos, ¿qué piensan? Piensan que estoy muy gordito, estoy muy gordito, muy gordito, muy gordito. Y entonces, ¿qué hacen? Ya no comen. Ya no comen. Ya no comen. Ya dejan de comer porque piensan que si comen van a engordar. Y eso les lleva a un trastorno alimenticio llamado anorexia. Que la persona de que se encontraba en un estado físico muy bien, puede pasar a un estado físico deplorable, como podemos ver. Entonces, nos damos cuenta, miren, cómo la persona cambia muchísimo con un tipo de trastorno alimenticio. Al dejar de alimentarse, su masa corporal se pierde, su vitalidad, miren, incluso su vaca se ve mucho más viejito, más deteriorado. ¿Eso es por qué? Porque no consumen los alimentos. Claro, no consumen los alimentos. Y al no consumir los alimentos, ¿qué sucede? Su cuerpo, su organismo no tiene cómo combatir, ¿no? No tiene cómo recuperar la energía que gasta. Entonces, se va consumiendo de su masa corporal, es decir, de sus músculos. Por eso, la persona que sufre de anorexia siempre va a tener estos problemas, ¿no? Se van a ver muy delgaditos, van a ser muy débiles, van a sufrir cansancio, y son propensos a sufrir muchas enfermedades. Entonces, estas personas pierden más peso de lo que ellos deberían tener de forma natural y al perder peso para verse mejor, supuestamente ellos, alteran su forma física como pueden ver, ¿no? Esa es la anorexia. Y la bulimia, que es otro trastorno alimenticio que se da por una mala orientación también, ¿sí? Entonces, la bulimia es una enfermedad por la cual la persona come en exceso. Es todo lo contrario a la anorexia. La persona anoréxica no come. No come, no come, por a no verse gordito, por decir así. En cambio, una persona bulímica come, 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 pero ya de tal manera que se siente que ha perdido el control de comer tanto y que es lo que hace, se induce al vómito. Y todo lo que ha comido lo comienza a vomitar, a vomitar, a vomitar. Entonces, y eso le causa una rutina. Come, 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 luego lo vomita, lo vomita, lo vomita. Come, 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 luego lo vomita y lo vomita. Eso es la bulimia, es un trastorno, es una enfermedad en la cual, este, esta persona, ¿Causias? Claro, esta persona de acá ya utiliza diversos métodos para poder vomitar, incluso consumen laxantes para poder eliminar la comida que supuestamente usan conmigo. ¿Pero ahora estas páginas tenemos que empezarla? No, no necesariamente. Y esto lo hace con la finalidad de, para evitar el aumento de peso. Ambos trastornos, las personas que lo que hacen no quieren aumentar de peso, ¿no? Entonces, pero tenemos que saber que si yo de repente me encuentro en un aumento de peso, como vulgarmente se llama gordito, pero no es así, si no es que tengo un aumento de masa corporal, existen las dietas ricas en frutas y verduras que si yo consumo me va a ayudar a recuperar mi peso que yo deseo. y no necesariamente utilizando estos trastornos alimenticios que a la larga nos causan enfermedades y nos pueden causar la muerte. También se puede hacer ejercicio, profesor. Claro, por eso al inicio del concepto decía es muy bueno hacer ejercicio. Ya chicos, entonces, a ver, profesor, ¿qué es la banda gástrica? Un momento, hasta acá, entonces, estaríamos terminando la clase del día de hoy con respecto a los alimenticios, a los alimenticios. Profesor. Un momento, un momento, a la pirámide de los alimentos, que es la pirámide alimenticia y que hemos visto algunos trastornos alimentarios que debemos evitar y siempre conversar con nuestros papitos cualquier problema que tengamos, ¿no? Muy bien chicos, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Profesor. Un momento, profe.